Que onda amigos, que chido que le vieron play este video, bienvenidos Ya sé que no he subido videos, pero ya vamos en camino a grabar uno Lo único malo es que tengo que aguantar su música de encarcelera Check it to, can't stay away from you, it's your needle Quieto es como si un vino, no habrá que pelar, solaba que la noche era Porque encendí, como un lado, que hasta poco cuando quiera Llega hasta la noche, como pantera, que no hubiera dicho lo que siento Cuando parezca me enamorado, a pesar que no te di, me enamoré de robar Que talla que me tiene, con los ojos colosados, pero no me muerto en sol Que paso en mi enamorado, dije que te olvidé Pero lo peor es aguantar su música Dice un buen día, ando de buenas en rinota Mamá sin duda, anoche fue una petota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, libaris, la camisa roja Siempre tienes que ahorita toda la boca La mentira en los dos, aunque nada te importa Mejor, aunque mientras donde nadie te llama Quítame te quiera, quítame te extrañar Dime, que te escucho las palabras, me pones a hablar Aunque nadie te calla, por mal Yo, se caldo mal Yo, se caldo mal Yo, se caldo mal Realmente no hablamos en aire De la noche, de repente solamente me marchas Siempre, sin nada Realmente en un lugar, no se me da mal De la noche, de repente solamente me marchas Siempre, sin nada Es que ganando yo me pongo bien A mí nada mucho mejor Total, de llegar a fin de mes Total, de llegar a fin de mes Lo bueno es que a veces coincidimos Música 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 Música